El día de mi vida Vos sos la alegría Y en mi corazón sabes todo lo que siento Te llevo aquí adentro como una obsesión Porque esta pasión es mucho más que un sentimiento Siempre cuando sales a la cancha La pasión empieza a despertar Y toda la hinchada en la grada comienza a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón En carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Dale mano arriba que esta tarde juega el aire azul Queremos todo alentando desde la norte a la sur Con las 10 de Zavarino y las 5 de Palomino Aquí hay carnaval desde la popular a Montafina Con la gente al estadio porque nos toca jugar Donde sea que tú vayas allí siempre voy a estar Caemos, nos levantamos y estaremos en la final Cortizuna siempre voy a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Ataca Zulia, va a venir el centro Atención en peligro, golazo Golazo, golazo, gol Golazo, golazo, gol Golazo, golazo, gol Golazo, 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 golazo Come mi Zulia, mi petrolero, mi negra azul Vamos Zulia Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se reparte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Gracias.